Es un programa de inclusión que hicimos en los barrios a través de la educación. Se hizo un trabajo en conjunto con los directivos de la universidad y la gente de la Ciletá. Identificaron los chicos que realmente necesitan una ayuda para seguir estudiando y que lo económico no sea un impedimento a lograr su título, su sueño. Para nosotros es un honor y un orgullo entregar becas a jóvenes para que estudien en la Universidad Nacional de Misiones. Es una gran ayuda ya que no tenía por ahí posibilidad de comprarme el libro o apuntes. Y ahora es una gran ayuda.